¿Están de acuerdo con la acción del presidente Novoa para capturar a Jorge Glass, que tenía orden de captura? Repitamos la pregunta a ver si la escribo con no. ¿Está usted de acuerdo con la acción tomada por el gobierno nacional para capturar a Jorge Glass? A ver, yo no diría el gobierno nacional, con el presidente. Porque el presidente de la república ya públicamente dice, yo me responsabilizo absolutamente de todo. Él lo ha dicho abiertamente, los problemas que se vengan, yo me responsabilizo, no nadie más. Entonces la pregunta está, ¿está de acuerdo con el presidente Novoa? El presidente Novoa. ¿Qué más sería? ¿Con la acción ejecutada para capturar a Jorge Glass? A ver, diga algo que yo con la acción... No hay ningún problema. Siete de la mañana, 35 minutos, 25 y las 8. Siete de la mañana, 35 minutos, 25 minutos y las 8 de la mañana. Para capturar... Ya, ya está ya la gente llamando. Ya, ok. Vamos a ver, simplemente sí o no, así mismo para tener el mayor número. Y ustedes no dicen sí, no, 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 sí. Y vamos a comentar. A ver, siete de la mañana y 35 minutos, 7 y 35 en Radio Sucre. Vamos a ver, ¿por qué número el primero? Por el 43, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Está de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, dijo. Sí. Ok, muchas gracias. Correcto. Por el 42, 22, 22, 89, 42, 22, 89, 43. Por el 42, buenos días. Buenos días. Sí, estoy de acuerdo. Bendiciones. Ok, muchas gracias, mi querida amiga. Por el 43, buenos días, ¿sí o no? Estoy enteramente de acuerdo. No me grite, hijo, que parezco su entrenado. Dios mío. Por el 42, buenos días. Buenos días, sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo, muchas gracias. Por el 43, buenos días. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, mi querido amigo. Por el 42, buenos días. Buenos días, estoy de acuerdo. Gracias, mi querida amiga. Por el 43, buenos días. Totalmente de acuerdo, sí. Ok, muchas gracias. Por el 42, buenos días. Buenos días, don Vicente. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, dice el amigo. Por el 43, buenos días. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, mi querido amigo. De acuerdo también. 42, buenos días. Bendecido día. Adelante, señor presidente. De acuerdo también. Muchas gracias. Por el 43, buenos días. Once veces, sí. Once veces. No, no, estamos preguntando si está de acuerdo. Entonces lo tomamos como que está de acuerdo. Por el 42, buenos días. Buenos días, estoy de acuerdo. Muchas gracias, mi querida amiga. Por el 43, buenos días. De acuerdo. Gracias, mi querido amigo. Por el 42, buenos días. Totalmente de acuerdo. Gracias, amigo. Por el 43, buenos días. De acuerdo. Ok, muchas gracias. Por el 42, buenos días. Se cortó. Por el 43, buenos días. Buenos días, estoy de acuerdo. Muy bien, mi querida dama. Por el 42, buenos días. De acuerdo. Ok, de acuerdo. Por el 43, buenos días. Muy buenos días. Saludos, Alexandra. Muy de acuerdo. Muchas gracias, mi querida Alexandra. Por el 42, buenos días. 42. Estoy de acuerdo. Ok, está de acuerdo, joven. Por el 43, buenos días. Totalmente de acuerdo. Gracias, mi querido amigo. Por el 42, buenos días. Buenos días, estoy de acuerdo. Ok, mi querida amiga. Por el 42, buenos días. Buenos días, sí. Ok, mi querido amigo, está de acuerdo. Por el 42, 22, 22 y las 8. Por el 43, buenos días. Muy buenos días, estoy de acuerdo. Está de acuerdo, dama, muchas gracias. Por el 42, buenos días. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo, muchas gracias. Por el 40 y... ¿cuánto? 22 minutos para las 8 de la mañana. Por el 42, buenos días. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, dice la dama. Por el 43, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Apoyo total al presidente Novoa. Muchas gracias, mi querido amigo. Sí, dice el señor. 42, buenos días. Buenos días. Está de acuerdo. Está de acuerdo, perfecto, está de acuerdo. 43, buenos días. Buenos días, estoy de acuerdo. Está de acuerdo, la dama, muchas gracias. 42, buenos días. Buenos días, por supuesto que estoy de acuerdo. Muchas gracias, mi querida amiga. Por el 43, buenos días. Sí, de acuerdo. Ok, señor, muchas gracias. Por el 42, buenos días. Estoy de acuerdo. Qué voz más bella que se escuchan, por Dios. Por el 43, buenos días. Buenos días, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, mi querida dama. Por el 42, buenos días. Buenos días, de acuerdo. Muchas gracias, mi querido amigo. 43, buenos días. Se cortó al 43. Por el 42, vamos a ver. 21, 21, 21 y las 8. 42, buenos días. Totalmente de acuerdo, don Vicente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, mi querido amigo. 43, buenos días. Buenos días, completamente de acuerdo. Eso, caramba. Por el 42, buenos días. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Por el 43, vamos a ver. 21, 21, 21, 21 y las 8. 43, buenos días. Completamente de acuerdo. Muy bien, mi querida dama, gracias. 42, buenos días. Completamente de acuerdo. Esa es la voz del Huanca Vilca. Por el 43, buenos días. Estoy de acuerdo. Ok, mi querido amigo, de acuerdo. Dice 42, buenos días. Adelante, Ecuador, adelante. Estoy de acuerdo. Ok, adelante, Ecuador, adelante. 20, 20, 20 y las 8. Por el 43, buenos días. Buenos días, licenciado. Estoy de acuerdo. Ay, ay, ay. Por el 42, buenos días. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Por el 40 y cuánto. Por el 40, 20, 20, 20, para las 8, 20 minutos y las 8 de la mañana. Por el, ¿cuál es? Por el 42, buenos días. Completamente de acuerdo, señor. Ok, mi querido amigo. Por el 43, buenos días. Buenos días. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, señor. Por el 42, buenos días. De acuerdo. Y ahí no más. Esto es una paliza, por Dios. Qué bárbaro. A ver, ¿cuál? Siete y cuarenta. Cinco minutitos. Siete y cuarenta. En cinco minutitos, ¿cuántas llamadas ha habido? Diez, veinte, treinta, cuarenta y cinco. ¿Cuántas llamadas promedio por minuto? Cuarenta y cinco. Nueve llamadas por minuto. Nueve llamadas por minuto. Por el no serapio, lo que significa el 100% en esta muestra, mi querido economista, de ecuatorianos que viven aquí en Guayaquil, que están de acuerdo con la actuación del presidente Novoa.